... Aquí estaremos Lorena Aragón y yo para informar de todo lo que ha acontecido. Muchas gracias. Todas las ideas y todos los materiales que bastantes empresas de ámbito como tecnológica, robótica nos han traído, han inventado, han estado dándole vuelta a la cabeza. Hasta ahora lo que hemos conseguido es perforar un poco el tapón que tenemos sobre los 70 metros. Se ha abierto un agujero de unos 30 centímetros, seguimos sin localizar al niño. Vamos a seguir ahora con otras tres opciones que va a ser intentar extraer la tierra con un sistema que viene de un camión para extraerla. Hacer un segundo pozo paralelo con el problema que tiene el proteger, el que tenemos que no está entubado y hay que entubarlo primero para no derrumbarlo. Y también se va a probar a hacer una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña. Hasta ahora solamente darle las gracias a la cantidad de empresas particulares que nos están apoyando y bueno, vamos a seguir aquí hasta que localicemos al crío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.